La música popular colombiana es la protagonista de un reality en México. La cantante Astrid Arango actualmente participa en Volando a México por un Sueño, concurso que premia nuevos talentos musicales y que por tercer año consecutivo ha contado con la participación de artistas colombianos. Quiero invitarlos, pedirles que me ayuden a seguir cultivando este sueño, sobre todo a demostrarle al mundo que los cantantes colombianos y la música popular colombiana merecemos estar en lo alto, allá arriba en la silla. El concurso se ha realizado de manera virtual y al finalizar su ganador tendrá la oportunidad de grabar una producción musical que será promocionada en ese país. La producción del programa Volando a México por un Sueño se han sentido satisfechos y muy contentos con mi desempeño, pero lo más importante es que todas las semanas me sigo manteniendo en ese conteo de las canciones más solicitadas en México. La artista también destaca el empeño que le ha puesto a este proyecto y el apoyo que ha tenido de sus seguidores mexicanos y colombianos. Dice que se ha posicionado como una de las más fuertes competidoras. Y eso es lo importante, dejar el nombre de mi Colombia muy en alto y estoy haciendo todo lo posible, poniendo de todo mi empeño, toda mi disciplina y todo mi corazón para que Colombia se siga manteniendo y para que Astrid Arango se siga manteniendo en los listados de la música más sonada en México. El próximo mes de noviembre Astrid Arango viajará por primera vez a los estudios del reality mexicano. El próximo mes de noviembre Astrid Arango viajará por primera vez a los estudios del reality mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!